A continuación, la segunda parte de las cuatro disciplinas de la ejecución. Presentamos un resumen general de las cuatro. Disciplina 1. Enfocarse en lo crucialmente importante. Es simple. Mientras más cosas intente usted hacer, menos podrá, de hecho, lograr. Es un principio básico e ineludible con el que todos vivimos. En algún momento del camino, la mayoría de los líderes olvidan esto. ¿Por qué? Porque los líderes inteligentes y ambiciosos no quieren hacer menos. Quieren hacer más, incluso cuando saben que no pueden. ¿No les parece muy difícil tener que decir no a una idea? Y mucho más difícil si la idea es genial. Hay que aceptarlo. Siempre habrán más buenas ideas que las que usted y su equipo sean capaces de ejecutar. Por eso, el primer reto consiste en concentrarse en lo crucialmente importante. La concentración es un principio natural. Separados, los rayos del sol son muy débiles como para causar un incendio. Pero concentrados, con una lupa, son capaces de encender una hoja de papel en segundos. Se puede decir lo mismo de muchos seres humanos. Hay muy poco que no podemos lograr cuando concentramos nuestra energía colectiva en un solo objetivo. La disciplina 1, concentrarse en lo crucialmente importante, significa ir en contra de los instintos básicos de todo líder. Si se concentra en menos, podrá lograr más. Para implementar la disciplina 1, debe comenzar por seleccionar una o máximo dos de las metas más relevantes. En lugar de querer hacer mejoras significativas de todos los aspectos al mismo tiempo, las llamaremos metas crucialmente importantes. M-C-I Para que el equipo siempre tenga presente que debe darle prioridad. Sin esta meta, todos los demás objetivos serán secundarios, incluso irrelevantes. Si ahora mismo usted está intentando ejecutar 5, 10 o incluso 20 metas importantes, su equipo no podrá concentrarse en ninguna. La falta de enfoque incrementa la intensidad del torbellino, diluye los esfuerzos y hace que alcanzar el éxito sea casi imposible. Esto es problemático, sobre todo cuando hay demasiadas metas en los niveles más altos de la organización. Las cuales en algún momento se filtran, bajan por los demás niveles y se multiplican, convirtiéndose en docenas y, en última instancia, cientos de metas. Este cambio de los niveles altos a los bajos de una organización genera una red de complejidad. Por el contrario, si usted reduce el enfoque de su equipo a una o dos metas crucialmente importantes, será capaz de distinguir qué corresponde a las prioridades principales y qué al torbellino. Habrá un cambio en un conjunto de objetivos mal definidos y difíciles de entender, a una pequeña serie de blancos que puedan alcanzar. La disciplina 1 es la disciplina del enfoque. Sin ella, nunca podrá lograr los resultados que desea. Esto es apenas el principio. Vamos con disciplina 2. Actuar sobre las medidas de predicción. Esta disciplina aborda el principio de la palanca. Se basa en algo muy simple. No todas las acciones son creadas iguales. Algunas acciones tienen más impacto que otras para conseguir un objetivo. Usted necesita identificar las que pueden ejercer para alcanzar su meta. No importa la estrategia que desee implementar. Su progreso se basa en dos tipos de medidas, históricas y de predicción. Las medidas históricas sirven para dar seguimiento a las metas crucialmente importantes. Y suelen ser aquellas por las que uno se pasa mucho tiempo rezando. Entre estas medidas están las de ingresos, utilidades, participación en el mercado y satisfacción de los clientes. Lo cual implica que solo se tienen sus resultados cuando las acciones de que surgieron están en el pasado. Por eso las personas rezan. Una vez que se obtienen los indicadores de resultados, no hay forma de arreglarlos. Son historia. Las medidas de predicción son muy difíciles porque se concentran en las cosas de mayor impacto que su equipo tiene que hacer para alcanzar su meta. En esencia, estas miden las nuevas conductas que ayudarán a que las medidas históricas mejoren. No importa si el cambio de conducta es tan simple como ofrecer una muestra a cada cliente en una panadería o tan complejo como cumplir con los niveles de calidad con el diseño de motores para aviones. Una buena medida de predicción tiene dos características básicas. Pueden predecir si la meta se alcanzará y si los miembros del equipo pueden ejercer influencia sobre ella. Es posible ejemplificar estos dos atributos con una meta muy simple. Bajar de peso. Mientras que la medida histórica es la cantidad de kilos perdidos, dos parámetros de predicción podrían ser un límite de calorías por día y una cantidad específica de horas de ejercicio a la semana. Estas medidas son predictivas. Pues, al llevarlos a cabo, uno puede predecir lo que la báscula, la medida histórica, le dirá la próxima semana. Usted puede ejercer una influencia sobre ellos porque ambos comportamientos están bajo su control. Actuar según las medidas de predicción es uno de los secretos mejor guardados de la ejecución. La mayoría de los líderes, incluso algunos de los más experimentados, están tan concentrados en los indicadores de resultados que la disciplina de enfocarse en los de desempeño parece ir en contra de su intuición. No hay que malentender. Las medidas históricas, en última instancia, representan los cambios más importantes que desea lograr. Sin embargo, las medidas de predicción, como bien indica su nombre, son el camino hacia un mejor rendimiento. Cuando usted haya identificado sus medidas de predicción, se convertirán en un punto o en los puntos claves de acción para lograr su meta. Disciplina 3. Crear un tablero de resultados convincente. Los seres humanos juegan distinto cuando se llevan un marcador. Si no lo cree, observe a cualquier grupo de adolescentes practicando básquetbol y mire cómo cambian cuando comienzan a contarse los puntos. Cabe añadir que la verdad de este argumento se revela de manera más clara cuando se empatiza una palabra. Las personas juegan distinto cuando ellas llevan el marcador. No se trata de que usted lo lleve por ellas. La disciplina 3 parte del compromiso. En principio, el nivel más alto de desempeño siempre surge de saber el marcador. Es decir, de que los jugadores sepan si están ganando o perdiendo. Es así de simple. Jugar bolichas ciegas puede ser divertido al principio. Pero, si no puedes ver los pinos caer, se aburrirá en poco tiempo. Incluso si en verdad le gusta el boliche. Si ha alcanzado el enfoque de la disciplina 1, su MSI con una medida histórica y ha definido las medidas de predicción fundamentales que lo mantendrán en el camino hacia la meta de la disciplina 2, tendrá los elementos que posibilitan ganar el juego. El siguiente paso es captar ese juego con un tablero de resultados simple y convincente. El tipo de tablero que llevará a su equipo al nivel más alto de compromiso es el que ha sido diseñado exclusivamente para los jugadores y muchas veces por ellos mismos. Ese tablero difiere mucho de aquellos marcadores complejos que a los líderes y entrenadores les encanta llevar. Debe ser sencillo, tanto que los miembros del equipo puedan determinar al instante si están ganando o perdiendo. ¿Por qué es importante? Si el marcador no es claro, el juego que quiere iniciar entre sus jugadores será abandonado en medio del torbellino, que son las otras actividades. Si su equipo no sabe que puede ganar el juego, es posible que esté más cerca de perder. Disciplina 4. Establecer una cadencia de rendición de cuentas. La disciplina 4 es propiamente aquella en la que ocurre la ejecución. Las tres primeras disciplinas establecen el juego. Pero no es hasta que usted aplica la disciplina 4 cuando su equipo entra realmente en la cancha. Está basada en el principio de rendición de cuentas. Si usted no hace que su equipo se rinda cuentas a sí mismo de manera regular, será inevitable que la meta se desintegre dentro del torbellino. La cadencia de rendición de cuentas consiste en establecer un ritmo regular y frecuente de juntas entre todo equipo que tiene una meta crucialmente importante. Estas reuniones deben llevarse a cabo al menos cada semana e, idealmente, no durarán más de 20 o 30 minutos. En ese tiempo, los miembros del equipo se rendirán cuentas unos a otros respecto a los resultados que han obtenido a pesar del torbellino. ¿Por qué es tan importante la cadencia de rendición de cuentas? Entonces, considere la experiencia de alguien con quien hemos trabajado. Él y su hija adolescente acordarán que ella podría usar el automóvil de la familia si lo lavaba cada sábado en la mañana. Él se reunirá con ella todos los sábados para asegurarse de que estuviera limpio. Se encontraron varios fines de semana. Y todo salió bien, hasta que él tuvo que salir de la ciudad dos sábados seguidos. Cuando regresó, se dio cuenta de que el auto no había sido lavado y le preguntó a su hija, ¿por qué había fallado en su tarea? Ah, dijo ella, ¿todavía seguimos con eso? Bastó con que el sistema de rendición de cuentas se rompiera por dos semanas. Si esto sucedió en un asunto entre dos, imagínate lo que pasaría con un grupo de trabajo o con toda una organización. La clave está en la cadencia. Los miembros de un equipo deben ser capaces de rendirse cuentas unos a otros de manera regular y según un ritmo. Cada semana, todos los miembros deberán responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué de las cosas, una o dos, que puedo hacer esta semana fuera del torbellino tendrán un mayor impacto en el tablero? Los jugadores deberán reportar si cumplieron con los compromisos de la semana anterior. Como han avanzado en las medidas históricas y de predicción en el tablero y mencionar sus compromisos para la semana próxima. Todo resumido en pocos minutos. El secreto de la disciplina 4, además de la cadencia, es que los miembros deberán crear sus propios compromisos. Es muy común encontrar grupos en los que los individuos esperan e incluso desean que les digan qué hacer. Sin embargo, al establecer sus propias responsabilidades, los miembros se adueñan más de su equipo. Las personas siempre se comprometerán más con sus propias ideas que con las órdenes que reciben de arriba. Todavía más importante, comprometerse con sus colegas y no solo con el jefe. Convierte el énfasis de profesional en personal. En pocas palabras, los compromisos van más allá del énfasis de profesional. Los compromisos van más allá de su desempeño laboral y se convierten en una promesa ante el resto del grupo. Esta vista de que el equipo se comprometerá a una nueva serie de objetivos cada semana, esta disciplina generará un plan de ejecución semanal justo a tiempo, just in time. El cual se adaptará a los retos y a las oportunidades que no se podrían prever en un plan estratégico. En este sentido, el plan tendrá la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios que experimenta la empresa. El resultado. El equipo podrá dedicar una enorme cantidad de energía a la meta, crucialmente importante, sin ser impedido por los cambios que ocurran en el torbellino y su alrededor. Cuando los miembros del equipo comienzan a ver mejoras en las medidas históricas como resultado directo de su esfuerzo, sabrán que están ganando. Nada inspira tanto la moral y el compromiso de un grupo de trabajo como triunfar. Un ejemplo notable es la cadena hotelera de clase mundial que estableció una MCI con medición histórica de 97% de huéspedes cautivos. Su lema era, si un cliente se hospeda aquí una vez, queremos que regrese. Así, ejecutaron ese objetivo con excelencia. Eligieron alcanzar su meta a través de medidas de predicción en servicio personal individualizado. ¿Qué hicieron de diferente? Cada miembro del personal desempeñó un papel para alcanzar esa meta. Las mucamas, por ejemplo, registraron en computadoras las preferencias particulares de cada huésped para ofrecerle el mismo servicio cada vez que regresara. Uno de ellos le pidió a la chica que dejara el puro que había fumado a la mitad en el cenicero porque se lo terminaría al regresar al cuarto. Cuando llegó, había un nuevo puro de la misma marca en el cenicero. En el momento le pareció un lindo gesto, pero nunca se imaginó que volvería a encontrar un puro de la misma marca esperándolo en otro hotel de la cadena meses después. Dijo, ahora tengo que regresar solo para ver si el puro estará allí. Soy suyo. Además de su torbellino habitual, las mucamas tenían muchas nuevas tareas. Anotar las preferencias de los clientes, capturarlas y buscarlas en la computadora y finalmente cumplirlas. Es claro que no hubieran hecho todo eso si no estuvieran seguras de que. La meta de retener el cliente era su prioridad. Bastaba cumplir con pocas actividades vitales para alcanzar esa meta. En otras palabras, monitorearían esas actividades con cuidado. Rendirían cuentas de sus compromisos diariamente. En otras palabras, conocían la meta. Disciplina 1. Sabían qué hacer para alcanzarla. Que es la disciplina 2. Estaban conscientes de los resultados en todo momento. Que es la disciplina 3. Y se rindieron cuentas sobre los resultados unas a otras de manera regular. Disciplina número 4. Estas son las características de las organizaciones que practican las cuatro disciplinas de la ejecución. La gente quiere ganar. Desea hacer una contribución que importe. Sin embargo, muchísimas organizaciones carecen de este tipo de disciplina. El régimen consciente y consistente que necesitan para ejecutar metas claves con excelencia. El impacto económico de una falla de ejecución puede ser enorme, pero es solo una de las consecuencias. Otra de ellas es el costo que representa para las personas que quieren dar lo mejor de sí y ser parte de un equipo ganador. En contraste, nada motiva más que participar en un grupo de gente que conoce la meta y está decidida a llegar a ella. Las cuatro disciplinas funcionan porque están basadas en principios y no en prácticas. Estas últimas son situaciones subjetivas y están en evolución constante. Los principios no caducan y se prueban a sí mismos, pues pueden aplicarse en cualquier lugar. Son leyes naturales, como la gravedad. No importa si uno los entiende, ni siquiera si está de acuerdo con ellos. Siempre pueden aplicarse. Uno de los libros empresariales más vendidos es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, escrito por Stephen R. Covey. En este libro, el autor identificó de los principios fundamentales que gobiernan la conducta humana y su eficiencia. Entre ellos se encuentran responsabilidad, visión, integridad, entendimiento, colaboración y renovación. Así como existen principios que rigen la conducta humana, también hay principios que establecen cómo trabajan los equipos, cómo ejecutan. Creemos que los principios de ejecución siempre han sido enfoque, influencia, compromiso y rendición de cuentas. ¿Existen otros principios que participan en la ejecución? Sí. ¿Hay algo especial en estos cuatro factores y en la forma en que están secuenciados? Por supuesto. No es algo que inventemos y aceptamos abiertamente que entenderlos nunca ha sido el problema. El reto para los líderes ha sido encontrar una forma de implementarlos, en especial cuando el torbellino alcanza su estado más feroz.